Hola, muy buenas. Según un estudio que ha hecho la empresa Metroscopia para el diario del país, la intención de voto de los españoles en este preciso instante sería de la siguiente manera. El Partido Popular, el PP, obtendría un 13,4% de los votos, el PSOE un 8,8%, Izquierda Unida un 10,7% y UPyD un 6,7%. ¿Esto qué significa? Esto significa que el Partido Socialista Obrero Español pasaría más o menos a ser una asociación de vecinos y Rubalcaba su presidente. Es decir, Rubalcaba pasaría a ser el presidente de una comunidad de vecinos con el rollo que eso supone, porque hay que ponerse los dedos en las manos y decirlo, señores, ser presidente de una comunidad de vecinos es un rollo. ¿Por qué? Pues porque como mínimo siempre hay un vecino que es un pesado, que se opone a todo. Oiga, es que yo me opongo a la derrama para arreglar el ascensor, pero hombre, pero si es que lleva dos años estropeado el ascensor. Ah, es que a mí me da igual. Claro, a usted le da igual porque tiene 30 años y vive en el bajo, pero es que hay gente mayor que vive en el décimo y eso no puede ser. Ah, pero tienen mejor vista. Oiga, caballeros, que yo no tengo una vista malísima, ya ni con gafas. No, abuelo, no dice eso. Habla de por la ventana, la vista por la ventana. Ah, bueno, bueno. Y eso no puede ser. Es un rollo ser presidente de la comunidad de vecinos. Bueno, pues parece ser que a Rubalcaba eso le da igual. Prefiere ser presidente de una comunidad de vecinos a irse a su casa. También hay otras opciones que dicen que Rubalcaba es del PP y le tiene puesto ahí Mariano Rajoy y su gente para que dinamite el Partido Socialista Obrero Español. Esa es otra cosa que se va rumoreando por los mentideros. No sé si será verdad, pero no va mal atinado y no va mal apuntado, porque si el PSOE desaparece, la oposición, fíjese en cómo queda, puede estar el PP gobernando toda la vida. ¿Y a la gente del PP qué les gusta? Pues lo de toda la vida. Está clarísimo. Bueno, hoy, para saber si esto es verdad, tenemos aquí el testimonio de un hombre que trabaja en una agencia de detectivos privados, la agencia B Todo Tres, que nos va a dar alguna pista que posiblemente vayan a darnos la razón o a dar la razón a quien piensa que Rubalcaba está puesto ahí por el PP. Hola. Hola. ¿Es usted detective privado, no? Bueno, yo no, pero mi primo el juega aquí sí y me lo cuenta todo. Entre nosotros no hay secretos. Bueno, nos vale. Cuéntenos qué pruebas tiene usted de que Rubalcabas del PP. Pues, hombre, no sé, la manera de andar, los trajes, en fin. Pero, ¿algo más? Bueno, también que una vez en los servicios del Congreso le pillaron diciéndole a un diputado del PP un poco más y reviento. ¿Y? Hombre, yo creo que está claro. O sea, reviento, dos veces viento. Dos veces viento es mucho viento. El viento sopla. Si soplas te emborrachas. Si te emborrachas te coges una torrija. Si te coges una torrija, la torrija es de Semana Santa. La Semana Santa más famosa es de Sevilla. En Sevilla hay mucha gente del Betis. Los sevillanos todos sabemos que la última S de las palabras se la come. Esa semana el Betis había ganado fuera de casa. Entonces el resultado del partido fue un do en la quiniela. Un do. Entonces, un do, ¿qué es? ¿Un do qué? Pues un do, el partido del Betis. Un do, el partido. Un do, el partido. O sea, es que más claro... Vamos, verde y en... O blanco y en botella. O como se diga, eso. Coño, pues es verdad. Pues muchas gracias, ¿eh? Ay, pues es que el problema es que no tenemos celebro. No tenemos celebro. Pero hilando, se llega a las conclusiones. Y ya antes de despedirme me gustaría decir adiós. Pero no sin antes mandarles una reflexión lamentable, como todas las mías, a todos los dirigentes o miembros del Partido Socialista. Yo creo que los votantes del PSOE lo que esperan es que hagan una posición algo diferente a la que haría el Circo del Sol y que no se les olvide que sean un partido de izquierdas. Y ya, sin más, paso a dedicarles a todos ustedes los famosos pasos que me hicieron famoso en la discoteca Sandocan, justo al lado de la boca del metro de Carabanchel. Y ya, sin más, paso a dedicarles a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.